Continúa la inconformidad de algunos arrendatarios de locales comerciales en la terminal de transportes de Cúcuta ante las medidas restrictivas que se efectúan en la central desde inicios de pandemia, donde según ellos les sigue ocasionando pérdidas económicas. Las problemáticas de la central de transportes es que nosotros acá hemos tenido muchos diálogos con el señor gerente, ya nos hemos ido por la vía diplomática y el señor gerente no ha querido cumplir a nosotros los usuarios de la central de transportes. ¿En qué motivo, en qué razón de que el señor prometió una apertura gradual y progresiva y ya llevamos mucho tiempo y no la hemos visto? Primero. Segundo, nosotros así como estamos trabajando en esta terminal tan restringida, de verdad que no hemos solucionado a ventas, sino si nos llegan los pagos de arrendamiento, todo eso, los residuos nos llegan completicos y cómo vamos a hacer nosotros con esta situación si realmente las puertas están cerradas. Solamente tenemos una puerta aquí en la principal, en la avenida Séptima, estrecha, que debería ser completa, pero la verdad no lo está haciendo. Iluminación y un lavamanos en el sótano, así como un punto de vacunación contra el COVID-19 en la central, son otra de las sugerencias que los arrendatarios le hacen a la actual administración. Quiero anunciar que hay muchas rutas de evacuación aquí que han sido obstaculizadas por las estrictas restricciones de bioseguridad supuestamente que tiene el gerente, pues que realmente no dejan circular aquí a los pasajeros, a nosotros los usuarios, arrendatarios. Hemos sido reprimidos por no estar de acuerdo con las decisiones absurdas que tiene el señor gerente. Frente a la situación hablamos con el gerente de la terminal, José Villota, y esto fue lo que le respondió a los arrendatarios. Pues el inconformismo que existe es decirles que no depende directamente de la gerencia. Toda vez que venimos de una pandemia, que hubo un paro y que la pandemia sigue. Decirles que ellos mismos saben que todo depende, es desafortunado decirles que Cúcuta depende de venezolanos. Y ellos mismos saben, por boca de ellos, es que una semana es buena, otra semana es mala. También ellos saben que de acuerdo con el gremio transportador, le vaya bien, pues a ellos les va bien, porque ellos deben entender que una terminal de transporte es el gremio transportador, el eje central, la columna vertebral. La terminal de transportes de Cúcuta está abierta y así se mantendrá, aplicando las estrictas medidas de bioseguridad, normas que según Villota rigen desde el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte. ¡Gracias!